Partido, mire, y él aquí, viendo el partido así, y cuando echaron un gol, empieza... Sí, yo escuché que hasta allá estaba gritando, gol. Yo estaba por allá, en aquella esquina. No, porque yo estaba... No, pero a diferencia del diablo... El diablo, sí, sí le quedó bien. Miren, el señorito. Ah, hola, hola. Miren, sapo, es que fíjense que... Hola, hola. No, mire, podemos llevarle ya los cosas por ahí en río. Sí, todo, todo. Todo, todo, vaya. Ya. Pues sí. Lo rayo. Lo rayo rápido, y se lo echa dentro de la pasta, y después también arriba. Huela, pero... Y es en media libre. Y al final, sí quedó bueno. Ah, pero la gladi se ayudó. Ajá. Pero, chiquín, y solo eso, solo eso le ayudó el sapo. Sí, a pelar las papas. O sea, que prácticamente todo el trabajo, usted lo hizo. Sí, porque yo no podía meterme en eso. O sea, que solo hay... Ay, no. Me dijo, no, es que yo no puedo, ahora no usted, me decía. Mira, yo... De verdad, David. Sí, de verdad, no es para. Yo sacoche la caína, les iba a poner el juego, porque él, la caína, solo una vez que hacía, es que yo le pongo el juego. Ajá. Se fue, ya no me decía, ¿qué hacía? Caliente, caliente, caliente. Y al final, sí quedaron bien las caínas y todo. No, no, cabía, no puedo crecer, no. ¿Quedaron bien las caínas al final? De sabor y todo. Quedaron buenas. Sí, quedaron bonitas la presentación, digo yo. Ya hizo su presentación, ya tiene todo listo. Ya, la gallina, sí. Ah, ok. Y esa es la presentación de la ensalada. Sí, pero miren, ¿verdad? Yo estaba viendo que eso le ha puesto... Y tomate no le van a poner. Escucha, a mí me consta que la chiquilín andaba preocupada para... Yo la vi desde la mañana andaba preocupada por las gallinas. Y para que el sapo le venga a arruinar todo. Pues la da bien. Con esto arruinan todo, sapo. Sí. Pero no tenía ese berri. Miren, cama, ¿y sabe qué otra cosa? Aquí no hay tomate. Miren, 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 miren Le aseguro que si no le decimos de los tomates No lo hace Y no me ayudó en nada Porque vaya, vaya, la cosa estaba así Disculpe, espérame, espérame Yo le dije David le ayudo en el rojo ¿Qué me dice usted? No, yo ya vi la receta y esta es la que yo voy a hacer Me dijo, no me la toque Sí o no Y él me dice, sí, ahí estamos Y él se puso a rayar todo Yo no me metí nada Lo dejó porque él ya sabía, se supone Un poquito de sal que le echó Ah, y le faltaba sal también También le había quedado simple, crudo Simple, crudo, sin mayonesa, sin cebolla y horrible Y ahorita la ensalada sin tomate Sí, sin tomate Qué vergüenza Huela, no hombre, sapo Por razón te dejó el chiquitito Qué barbaridad Espérame, ahorita, ahorita Creo que por... ¡Ves! Por favor, no, ya le había visto los pies Miren Por aquí estamos listas No hay algo más No, hay que decir más finito Es el otro más finito Sí, es como se ríen Que necesitamos Estamos gruesos Los churros nos quedaron bien Y al final ya con la canela y con la azúcar se mira bien Se mira como más profesionales Solo le faltó que la estrellita fuera un poquito más gruesa Nada, un poquito más de grasa Nos vamos a ir a cambiar luego No, bueno ¿Don Johnny? No Pero de ahí sí se le ve bien todo No, no se veía bien tan tan bien Don Johnny, ¿a qué no lo vamos a ir a cambiar? ¿Qué es eso? La roja de este Dos blancos así algo grandecitos O algo así ¿Qué es eso? ¿Latos grandes? A ver, a ver, a ver Probemos, probemos Ay, está bien, caneta Canela, le falta Le echaste bastante Le echo dos No, pero que A la minera A la, a decirle que lo pruebe No, pero sí está rico Para mí está más que rico ¿El arroz, no? Le falta canela un poquito más Un poquitito Canela Vainilla Un poquito de vainilla Llevémoslo ya, mamá Llevémoslo ya Allá lo vamos a poner en su lugar No, así lo que Me cortó Está bien caliente Se ve bien bonito Guau Esto me gustó Mire, jamás había visto No lo había visto Pero en el compañero Llevémos algo así No estuvo ella Ah, no estaba Pobrecita ella Y esto ya Ya lo lleva No Ah, ya Solamente esto Buenale, Jocelyn Usted cuando quiere ser así Como oficiosa Oficiosa y trabajadora Es que así íbamos No, usted me dijo No, usted me dijo No, usted me dijo No, usted me dijo ¿Dónde te habías metido Algo que me dijo Es que así íbamos Llegando los trastes Estaba Trastes que vamos Atunciando atrás Y vamos lavando No, porque no hay Está rico así Ah, puede estar rico Ya, ella en la gaveta Así que ya estuvo Yo me llevo Lo de igual Para la barra Vaya Así con el dedito No, con el dedito Con el dedito Con el habanero También le llevo en sabor O sea, porque solo Le echaron uno Entonces eso Como era bastantito No picaba No picaba Es que ayer también Probamos No está picante Pero ¿sabe la diferencia? De que sí pudimos recatar Porque nos quedó simple Y no salado Porque se hubiera quedado Salado La fátima La gladia Allá Si tiene uno La fátima Un radiador fino Es que mira Este que están usando Está muy grueso De acerrín Necesitamos Bueno Entonces Esto está Ya se mira mejor Con el cilantro Ya con el cilantro Se mira mejor Y nada más es que Tenemos que ponerle Fueguito Porque va a resecar Ah, pero ya se va a poner Allá Así que llévenlo Lo antes que posible Para ir a poner Y yo tengo que ir A ver allá arriba También como a todos Porque ya es tarde Ay, Dios mío Allá viene No sé, no sé No sé No me pregunten nada ¿Cómo vamos Normi Y Alejandra? Bien Le veo bonito A esa cosa Fíjese Se mira bien De colorcito Y todo Cuando uno quiere Puede Claro, claro, claro Claro, claro Ah, son chocosandillas Sí Vamos a ver Qué somos con ellos Vamos a ver 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 Oh, la, la, mamá Como dijo la norma Cuando uno quiere Hacer las cosas bien Se puede Ah, vaya A ver si ya la vemos Un menos Pero esta ¿De quién es la decoración O qué? Las dos juntas Inventirrin, eh Inventirrin Ay, qué onda Ha habido algo Bien lindo, Julito Sí, sí, es bien lindo, Julio Bien, chicas Bien, chicas La carne todavía está aquí O está allá Ahí está Ahí está Ok ¿De cuál volada? No le estoy dando mucho Esto está muy pasada De cocinada allá, Chele No, este seco Mucha, mucha cocina No, es que esto Es lo mismo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que está caliente Cuidado, que está muy peligroso Ya la que caliente Mira, fracasamos en algo Gracias Tuvimos el error en algo Ajá Creo que mucha levadura Le pusimos a la vienda Demasiada levadura Sí No, porque el sabor está rico El sabor está bueno Pero demasiada levadura Sí Porque ni aún así se roba Ni por qué le dieron tiempo Mira, pues Sí le iba botando Se engordaron Se abre mucho O sea, ellos quedan bien así, mira Antes de freírla Sí, ahí tiene mucha levadura Sí, la levadura fecha Pero a la próxima Y es que hasta María se mira De mucha levadura que le han echado Pero el sabor de la mojada estaba rico ¿Ya fue a ver las que dos otros hicimos? No, no, no Esa me falta ver, la verdad Y el horno estaba ahorita Pero estaban cociéndose todavía Ay, a todo casi Porque me acuerdo Es que me dijo que necesitaba horno también No, ahorita no lo pongas Ahorita es paja No te lo va a aguantar Que es mucho, mucho vapor Así dejalo una mitad Y la otra así dejala Sí, así dejala No lo aguanta Porque el vapor de donde va a salir Se lo tapa todo No va a tener No, ahorita necesita de enfiarse Quince, quince 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 minutos ya Quince minutos para las seis O sea, es tarde Ya va Todo, ayuden a llevar O sea, no solo de ustedes Ahorita ya todos para todos Y uno para todos Bien lavaditos Que no hay miren sucio Y nada Vaya bichas Los dos son de nosotros Es spice de manzana Ajá No, de pera Ah, pera Este no está todavía Porque es que está muy grueso Y adentro quizás el baguera crudito Yo creo que ellos vayamos Está muy grueso Este es como La tira de Ya gastaron ¿Qué bonito se ve? Gracias, gracias No, eso Está muy grueso Y quizás de medio El baguera crudito Será Creo que sí Creo que sí Ese es el budín Que se ponga tostadito Ok Pues la Se va a ver El montón Pero mira Aquí está El pago El pago Oh Tenemos chumpe Tenemos la hazaña También Sí, pero eso no es Como 15 minutos Yo la quise meter Ah, falta todavía Es que para que no se vea Como vos me dijiste En este No, que ya tenemos Ya todo Todo lo que es de cocina Todo lo que es de cocina Tiene que estar listo ya Y la otra Ayudar a llevar allá Y a ver que falta por allá Y hacer todo lo de allá Y una que espere Nomás Vuela Pude hacer Oamen Vos estás con seco Entonces seco Vos te vas a quedar aquí Esperando eso Y seco Que empiece a ayudar en algo Sí Yo no ¿Cómo vamos a llevar esto? Todo 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 Para allá Todo Para allá Échenlo ya Para todo Para allá No Ahí Dejalo ahorita Es que ya Después lo vamos a ir lavando Porque ya no hay tiempo Ahorita Vayan lavando ustedes Porque ya no tenemos tiempo Ajá Me llega Me llega Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima